¿Conoces el anuncio de Coca-Cola? ¿Qué? ¡Para, tío! ¿Qué haces? ¡Para! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No hagas tonterías! ¡Se acabó la Coca-Cola! ¡Basta! ¡Volved al trabajo! ¡Se acabó! Tienes que mantener las distancias, si no se sufren mucho y se expulsan. Creo que aquí pasó algo. Algo horrible. ¿Qué ha pasado en esa habitación? Me ha dicho que no lo diga. Señor de Beer, ¿le gustan las películas de espías? Hoy en día todas son un poco serias para mi gusto. Ah, cuando era pequeño soñaba con dedicarme a eso. Caballero espía. Siempre he pensado que las películas de James Bond estaban a la altura de su malvado. Blas. Hemos venido porque Tomás trabaja demasiado. Va a aprovechar para dedicarle cinco días a su familia. Mira cómo baja. ¿Estamos seguros? Claro, está controlada. ¡Papá! Tranquilo. ¡Papá! A mí no me parece muy controlada. ¡Papá! ¡Quieto, Harry! ¡Harry! ¿En qué? En el casting en el País de las Maravillas. Sí, solo nos faltaba esa chorrada. Pero, papá, es que mamá... Mamá opina lo mismo que yo. Pero si no sé ni de qué habláis. Mira, no te ha pedido que la dejes ir a la discoteca. Te ha pedido que participéis en un concurso. ¿Y tú? Nada. ¿Tú qué crees? ¿Que quieres ser campesina? Eh, eh. ¿Eh? Sí, a ver, ¿por qué no? ¿Quieres levantar un muro a su alrededor? Me ha encantado, Neidan. Lo mismo digo, Caleb. ¿Podemos ser colegas y olvidar el rollo jefe empleado? ¿Eh? Salud. Este edificio no es una casa. Es un centro de investigación. Si la prueba es superada, estarás en el centro del mayor descubrimiento científico de la historia del hombre. Estás construyendo una inteligencia artificial. Hola. Hola. La verdadera prueba es mostrarte que es un robot y ver si aún crees que... Si nosotros sembramos coca, no es para el narcotráfico, sino es para sobrevivir. Si me quita mi plantación de coca, mejor que me mate, ¿por qué? ¿Dónde hay tráfico de droga? Hay tragedias. Mandó a matar a su sobrino. Si te tuerces, te cortan el cuello. Te debo ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!